Maldita sea, es que no puedo andar en esta casa sin encontrarme contigo. Eres como una sombra, una sombra de mal agüero. Por tu culpa, tu hermano está en contra mía. Tú lo envenenaste porque apoyas a la mugrosa. Y el imbécil de tu hermano dice que está enamorado de ella y que la va a convencer para poderla traer aquí de regreso. Pero que no se le ocurra, ¡que no la traiga! Si antes no pude matarla, ahora sí la mató. Estás perdiendo la razón, mamá. ¡Cállate! Mira que te puedo dar una buena bofetada, ¿eh? No puedes luchar contra Florecita. Ya no dominas a Julio Alberto, mamá. Ya mi hermano no es un juguete en tus manos. Ninguno de ustedes va a poder conmigo. Y la mugrosa menos. Ay, ni yo misma puedo con mi odio. ¿Qué será cuando lo transmita a los demás? No tienes perdón, mamá. Vas a terminar loca. ¡Vaya deliciada inútil! ¡La estúpida me tiene cerca! ¡Ya va, señora Rebeca! ¡No siga golpeando a la señorita Virginia! Porque le juro que le va a pasar. No se atreve a enfrentarse a mí, viejo inútil. ¿Cómo se atreve a amenazarme? Virginia es mi hija de mi propiedad y la puedo golpear cuantas veces quiera. Ningún sirviente metiche como usted puede atreverse a enfrentarme. Le juro que si la vuelve a tocar, le pesará. Lo haré cuantas veces se me dé la gana. No, no delante de mí. Ah, ¿acaso le va a ir con el cuento a Julio Alberto? Antes que nada es eso lo que haré. Informar a su hijo de las cosas que usted hace. Ah, sí. Ay, mira, para el miedo que le tengo yo a mis hijos. Pero no será por eso que le pesaría, señora. Ah, ¿no? No, ¿y por qué otra cosa sí me pesaría? Digo, si se puede saber. Que voy a denunciarle a la policía. ¿Y qué va usted a denunciar a la policía, Zacarías? ¿Que golpeó a mi hija, que la trato mal? ¿Y piensa que la policía va a creerle más a un infeliz sirviente que a mí, que soy una señora de prestigio y muy importante, soy Rebeca Linares Robles. No voy a denunciarla por su maltrato, señora. Voy a denunciarla por... asesina. 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 ¿Asesina yo? Sí, usted. ¿A quién maté, si puede saberse, Zacarías? Usted sabe muy bien a quién. O a quién es mejor dicho. ¿Por qué Zacarías me habla así? ¿Qué es lo que sabe este maldito viejo? Su acusación es muy grave, Zacarías. Pero cierta, señora Rebeca. ¿Me podría usted probar esos asesinatos que yo he cometido? No, 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 no. Ni tengo por qué hacerlo. Para eso está la policía. Y la policía investigando, investigando, llegará al fondo de todo. Que no es nada bueno para usted. Y no me podría dar una pista. Delante de su hija. Ay, ¿qué tiene? ¿Quién mejor que ella para saber de las víctimas de su madre? Mamá Zacarías, por favor, dejen ese juego peligroso. Él fue el que empezó. ¡Pues, termínalo tú! Tienes razón. Por ahora sí. En cualquier momento hablaremos usted y yo, Zacarías. Para, si es posible, me proporcioné la lista de muertos asesinados por mí. Con todo gusto, señora Rebeca. Tú tienes la misma sospecha que yo, Zacarías. Niña Virgínia. Habla, por favor. Yo tengo una sospecha desde hace mucho clavada en mi mente. Yo tengo la certeza y la señora Rebeca. Filemón. Filemón y la señora Raquel.